buenas tardes a todas y a todos estamos muy contentas muy contentos de reiniciar las actividades aquí desde el centro estudios de hermenéutica y dicho con sinceridad es un gusto ver tantas personas que se acercan que nos volvamos a encontrar para iniciar este año nuevo este nuevo año con actividades que ya seguramente habrán visto también en la página están en el curso en el pasador así que estamos ya en plena actividad tenemos el honor de poder iniciar este año este año 2023 con la lectio brevis a cargo del doctor profesor al visto queremos agradecerle al profesor al visto y también agradecerle a la doctora silvia distanza que nos va a acompañar en la presentación del profesor al visto y bueno es un doble placer tener esta combinación para nuestra lectio breve les contamos brevemente que por cuestiones técnicas por cuestiones de amabilidad vamos a presentar la lectio del profesor al visto en una versión grabada y luego una vez que concluya esta presentación grabada vamos a dar lugar como siempre a la ronda de preguntas de comentarios de aquellos que cada uno y cada una quiera consultar decir comentar y compartir silvia entonces te doy la palabra gracias laura buenas tardes a todos y a todas muchas gracias al centro por esta invitación a presentar al doctor al visto y voy a ser muy breve la escribí así que voy a compartirla con ustedes hoy tengo la responsabilidad y el placer de presentar a un pensador con quien de manera muy cercana venimos compartiendo cerca de 30 años de estudio de trabajo y de amistad algunos han sido años de formación personal pero todos de intensa vida filosófica algunos profesores y profesoras hemos sido alumnas y alumnos del doctor al visu hemos asistido a los seminarios y cursos que a lo largo de todos estos años fue dictando en forma privada y en diferentes instituciones en ese marco el profesor al visu ha contribuido no sólo a nuestra formación sino también al despliegue de nuestra carrera como docentes e investigadores junto a él hemos tenido la posibilidad de asistir a la génesis y al proceso de modelado de algunas de sus ideas en esos seminarios en las conversaciones informales en la cátedra aquí mismo en esta institución sabemos que el pensar filosófico es una ocupación que no se disocia de la propia vida sino que la determina la impone un ritmo caprichoso muchas veces el del pensamiento no disponemos de las ideas como quisiéramos sino que la mayor parte de las veces ellas disponen de nosotros seguir tras una idea conlleva un doble juego el saber y no saber hasta dónde seremos impulsados o en qué punto ya nos detendremos unas palabras que recuerdo siempre y condensan este destino filosófico las escuché del profesor al visu cuando finalizó la escritura de su libro la teoría del contratiempo implosivo hasta esas profundidades no desciendo más el profesor al visu ha participado del proyecto de esta universidad la unsan prácticamente desde los inicios y es uno de los profesores fundadores de la carrera de filosofía es profesor de filosofía moderna y del seminario de filosofía especulativa en la unsan es profesor emérito de la universidad nacional de mendoza y profesor emérito de la universidad del salvador ha sido profesor de la universidad católica de perú y de la universidad del salvador en centroamérica es miembro correspondiente de la academia nacional de ciencias de buenos aires y profesor asociado de la fundación centro psicoanalítico argentino es autor de libros y de numerosos artículos publicados en revistas académicas nacionales e internacionales cito algunos estructuras formales de la dialéctica hegeliana publicado en lima testigos del arte publicado por la facultad de filosofía de mendoza tiempo y saber absoluto la condición del discurso metafísico de la obra de hegel publicado por jorge baudino y la universidad nacional de san martín hegel filósofo del presente verdades del arte hegel y heidegger teoría del contratiempo implosivo la doble identidad de la fenomenología semántica experiencial metamorfosis de la experiencia filosófica filosofía y poesía en el núcleo conceptual del pensamiento moderno pienso de carl se me piensa como muchas gracias silvia vamos entonces a dar inicio a la presentación buenos días voy a comenzar a exponer el tema de esta clase inaugural del ciclo lectivo 2023 del centro de estudio de estudios de hermenéutica de la universidad nacional de san martín el título que ha sido anunciado es filosofía y poesía en el núcleo conceptual del pensamiento moderno no pienso pienso repons descartes se me piensa en me pense rambo en esta temática es una temática específica de estudios que he estado haciendo vale decir que esta clase inaugural no tendrá el carácter de los discursos solemnes sino más bien de la presentación de ciertos problemas inherentes en muchos sentidos a un centro de estudios de hermenéutica en una palabra es la presentación de ciertas líneas de investigación que parece ser lo que era más rico y fecundo para el trabajo de la universidad voy a leer un fragmento de mis estudios concernientes a esta temática básicamente conciernen al núcleo conceptual del pensamiento moderno aparecerán en mi discurso algunos algunos términos que pueden suscitar alguna dificultad sobre todo aclaro sobre todo al principio aparecerá la figura de Fausto aparece porque se trata de un símbolo del pensamiento moderno en mis investigaciones al respecto Fausto aparece como símbolo que abarca a autores como Descartes y otros colegas suyos de la época algunos poetas del siglo XIX y hasta autores escritores del siglo XX alguien estará pensando en una suerte de cierre de esa especie de dinastía en la gran novela filosófica de Thomas Mann Dr. Faustus precisamente que es de los años de la Segunda Guerra Mundial 1940 vale decir se trata de todo un movimiento de pensamiento que viene desde la primera mitad del siglo XVII del 1600 hasta y podríamos decir hasta nuestros días porque en estos comienzos del siglo XXI por eso estamos todavía envueltos en la problemática desarrollada sobre todo en el pensamiento del siglo XX Fausto es el arquetipo conciencial moderno figura de nuestra implosiva realidad histórica con lenguaje más preciso yo digo contratémpica porque también mi discurso acá supone ciertas aclaraciones acerca de tiempo e historia donde lo que habitualmente en lengua cotidiana llamamos historia se va mostrando como líneas algo así como contradictoria respecto del núcleo del tiempo mismo por eso el adjetivo contratémpico en una palabra repito Fausto es arquetipo conciencial moderno figura de nuestra implosiva no explosiva realidad contratémpica de nuestro consciente estar siendo nada esta fórmula está construida sobre la base de el Dasein heideggeriano al cual agregó la idea de la Pevussein de la conciencia que por más que quede en los orígenes trascendentales de la fenomenología de Heidegger de su primera etapa se encuentra como un trasfondo filosófico por eso hablo de nuestro consciente estar siendo y en agrego a esto nuestro consciente estar siendo nada en tanto civilización que hace mundo aparejamiento del mundo según desarrollo de la individuidad económica red monádica del sistema capitalista de producción circulación consumo y destrucción de bienes y beneficios regulado por metasistemas de derechos y garantías portado por unidades prácticas personas reales o jurídicas igualadas y niveladas en el engranaje social civil Fausto consuma tal individuidad personada como alienación y angustia de la esencia real mundo constituyentes exhaustivos de esta esencia pues mundo es el postrer supérstite de la metafísica y existir no sólo implica ser determinado ab inicio por la expropiación económica robo de la plusvalía marx generada por el proletariado sino también por la trituración del verbo triturar por la trituración cumplida por el engranaje socio civil nos están constantemente triturando uso ese término porque Riederwerk aparece por ejemplo ya en la enciclopedia de Hegel en un parágrafo tardío 533 y también un poco antes en algún poema del poeta y visionario inglés William Blake por ejemplo en el poema Milton donde se habla también de esa suerte de molinos trituradores e incluso más existir en esta situación histórica moderna es estar arrojado a la expropiación ontológica misterio de la facticidad actual del consciente estar siendo o sea del hombre la economía teórico práctica ciencia y política hizo a Dios aval de los conceptos puros al diablo mentor del alma negociante de su saber su poder su placer la certeza es un bien la metafísica despliega por tanto la evidente certidumbre absoluta la metódica producción de significados que tornan autointuitiva a la conciencia la industria crea bienes las ciencias del estado y la riqueza resultan de la soberana creatividad industrial por consiguiente la praxis y la erótica modernas se configuran según el normativo arquetipo matemático físico metafísico y la crítica normativa del producto y la crítica normativa del producto razón mágico instrumental son los extremos positivo y negativo del moderno consciente estar siendo alienado y angustiado la protofigura esquemática moderna es pues Fausto en tanto filósofo científico cuyo estar siendo se concentra aquí entra en escena Descartes cuyo estar siendo se concentra en ordenar regular arreglar la mente la razón teórica la razón teórica la razón teórica o buen sentido y según recuerdan los alumnos de filosofía la poder de bien juger de distinguer lo verdadero de lo falso y según el título de la obra fundamental discurso del método bien conduir esa razón y buscar la verdad en las ciencias fin de la cita en suma se trata de arreglar la conciencia regularla ordenarla metodizarla hacerla sobria sensata prudente eficiente producente a su vez a su vez la primera figura simbólica moderna de lo moderno el símbolo en sentido estricto del complejo significado de nuestro presente histórico es Fausto en tanto mago taumaturgo mágico prodigioso dice la fórmula de nuestro es decir de él el poeta hispánico don Pedro Calderón de la Barca mágico prodigioso transmutador de su ciencia en forma práctica transformadora del mundo por mediación de la razón teórica arreglada mundo vuelve a ser hiper realidad metafísica per se ya no por cierto concentración de la natura del primario ens creatum ser creado sino sociedad cosmopolita en términos modernos weltbürgertum civilidad cósmica totalidad formada por las naciones obras estas las naciones del alma arreglada reconstituida superadora de la barbarie y la superstición así pues sociedad humana igual mundo arreglado en proceso de devenir él mismo cosmos no etos el universo racional cualesquiera sean las consecuencias autonihilizantes que puedan ya comenzar a vislumbrarse el mercado burdel del mundo el mercado burdel del mundo el mercado burdel del mundo empieza a reemplazar al gran teatro fórmula de Calderón y no tardará en consumarse en la gran cárcel tema muy moderno y actual en la gran cárcel del pantocrato la visión de dios al pan óptico tema de tantos autores del siglo 20 por ejemplo uno recuerda los trabajos de M. Foucault al respecto el mundo arreglado en las sucesivas etapas de la libertad moderna se halla en transformación optimizante la economía se convierte en ciencia de la riqueza de las naciones o de su pobreza negatividad subrayada por la lectura crítica de Marx riqueza que actúa como clave de la dinámica histórica del espíritu ahora bien todo arreglo fortifica la negatividad de lo arreglado sublimado y reconstituido lo reformado conserva oprimida su negatividad ilusión primordial de la conciencia de autosublimación es el debilitamiento y la extinción de la negatividad pero nacer es instaurarse un sistema de juegos de positividad y negatividad renacer intensificar dicho juego la apoteosis de la taumatúrgica modernidad arroja al mundo hacia su contracara demoníaca metafísica y economía abstractificación y administración de lo real se fusionan gradualmente en un proceso consumable como infinito negativo cuyo motor es la autonegatividad inmanente la entidad diabólica comparte con el dios metafísico la absolutez ordenadora alma y mundo arreglados y compenetrados en su acción recíproca instauran los límites implosivos de la ciencia metafísico tecnológica y la política metafísico económica alma y mundo sujeto y ente se tornan tanto más débiles y recíprocamente hostiles cuanto más laboriosos y sutiles resultan sus procesos de arreglo conciencia y mercado individuo y sociedad crecen en abstracción y artificio en lo cual reside el narcisismo del saber y el poder fáusticos narcisismo cifrado en que el arreglo primero se refleja en su resultante que le devuelve arreglada su primaria imagen todo arreglo es pues arreglable en una serie narcisista potencialmente infinita la esencia del arreglo en cambio no es arreglable, mejorable en principio se trata de la misma relación de técnica con esencia de la técnica estudiada por Heiberg en verdad es el mismo fenómeno contratémpico histórico técnica es arreglo, sublimación fáustico-metafísico-taumatúrgica del ente la esencia de la técnica se cifra en avasallar lo mejorado cuya negatividad se retroincorpora reflejante en él de manera narcisista teoría y praxis pueden desde luego perfeccionarse, arreglarse no pueden en cambio alterar su esencia económica, administrante, gobernante, controlante se está así ante el choque con los límites de la esencia del significado en tanto proto-ser-tiempo-pre-lenguaje el choque con los límites del lenguaje el choque con los límites del lenguaje es insuperable si es colisión con los límites de la esencia en tanto inicial e insuperablemente sustraída a él de tal modo la conciencia moderna recupera la poiesis desde el brotar de su centro fáustico cuando el artificio metafísico taumatúrgico se instala como universal tiranía tecnoeconómica la némesis contratémpica cede el paso a la poiesis ocurre, se allega el presente del brote Fausto se perfila entonces, símbolo retornado a esquema ontológico elemental como brote poético poeta originante en tanto rescata la sensorialidad proto-fundante o sea, desordena lo arreglado por la ciencia metafísico-tecnológica y la política metafísico-económica desarreglo programado desde el orden externo de la subjetividad los sentidos arreglados, empiristamente reducidos hasta una cuasi-centralidad interna sensibilidad y sentimiento se trata de un desarreglo significante desorden o desmontaje del mundo apolíneo alzado éste por y tomo la fórmula del escritor portugués Esa de Queiroz alzado éste por el ansia del metal precioso y el conocimiento de lo absoluto trascendente fin de la cita Artur Rambo ahora entra el segundo personaje del título en escena Artur Rambo parece ser el real consciente estar siendo nada más cabal del brote poético quebrantador del oprimente arreglo de alma y mundo en ese sentido en ese sentido contra mito enfrentado a los obstáculos epistemológico y económico-social en los que se condensó el empuje autoconstructor de la conciencia moderna vivió este jovencísimo poeta entre 1854 y 1891 su ser brote poético estallido dionisíaco del existir fáustico se cumple en una historia prefiero decir en una gesta historiable en tres momentos de tres momentos que uno de los grandes poetas del siglo XX Paul Claudel denomina periodos internamente configurados por Monsieur Claudel como manier como maneras esto que voy a presentar esto que voy a presentar se encuentra en el prefacio titulado Rambo julio de 1912 a la primera edición de las obras de Artur Rambo verso y prosa edición de Berrillón hecha por el Mercure de France en 1937 esta edición precede al movimiento de las ediciones críticas posteriores hoy tal vez las más ya no se dice también esa será el estudio del gran poeta Claudel está como prefacio de la primera edición de 1912 los tres periodos que presenta Claudel son uno uso su terminología momento de la violencia estallido erupción volcánica yo lo circunscribo de tal modo de ese modo erupción porque en él se constituye el brote poético en su negatividad Claudel formula sus esenciales rasgos antes de introducir la periodización dice que Rambo fue voy traduciendo sin entrar en sutiles matices de la lengua francesa Rambo fue dice Claudel un místico en estado salvaje una fuente perdida que es brota de un suelo saturado y agrega aparece en 1870 en uno de los momentos más tristes de nuestra historia la historia de Francia la guerra franco-prusiana momento de guerra civil y descomposición material inmoral en plein stupor positivista en pleno estupor positivista fin de la cita de Claudel y sigue el cuadro reacciona el poeta Claudel en Rambo con violencia al mundo regulado devenido normal es una suerte de mutación del genio fulguraciones en medio de juramentos sollozos y balbuceos fin primer momento segundo momento de la videncia es central en cuanto a la construcción de la poética de Rambo meollo de su brotar poético el poeta es vidente cito dice Claudel el método de este arte nuevo que Rambo inaugura es verdaderamente una alquimia una especie de transmutación una decantación espiritual de los elementos de este mundo fin de la cita se manifiesta como necesidad de evadirse pero no se trata de una fuga romántica sino de encontrar el verbo es trouver vidente el término vidente le llega a Rambo desde el léxico romántico ocultista decimonónico no obstante agregó es término conceptualmente fecundo y riguroso transespeculativo en sentido estricto Claudel se detiene en este esencial momento cuyo núcleo se encuentra en las cartas a Georges Esambard y Paul de Meny ambas de mayo de 1871 sobre las que habrá que volver por ahora sólo cabe señalar la instauración de dice Claudel una especie de hipnosis abierta un estado de receptividad pura fin de la cita según se sabe receptividad es el rasgo primordial de la Sinlichkeit de la sensorialidad en la primera crítica de Kant coincidencia fundamental si se trata de determinar la índole de esta metamorfosis 3 tercer momento momento del pleno dominio de su arte dice Claudel época de los últimos poemas 1872 una temporada en el infierno 1873 y las iluminaciones de alrededor de 1878 Claudel señala que en este momento el principio de la rima interior del acuerdo perdón del acorde dominante del acorde dominante planteado por Pascal es desarrollado con una riqueza de modulaciones y de resoluciones incomparables fin de la cita esta indicación de Claudel puede abrir el ensayo de penetrar el brote poético Rambo la evidencia inherente a este brote trastorna la armónica metafísica de la razón técnico-instrumental pero ese trastorno no ha de concebirse como un mero hacer alto en el lenguaje sin traspasarlo hacia la significancia o sea en última instancia hacia el ente en cuanto tal al respecto cabe recordar que Sartre en el segundo tomo de su obra situación el tomo que se titula que es la literatura está traducido al español desde hace muchos años por Aurora Bernardes tiene más de 50 años la traducción Sartre estamos recordando al respecto de esta problemática cifra la esencia de la poesía en el hacer alto dice ante el lenguaje a diferencia de la prosa que orada el lenguaje en dirección hacia las cosas eso es lo que sostiene Sartre punto sin embargo decimos la poesía no es un mero hacer alto ante el lenguaje como ante un muro infranqueable sino que se hunde en el lenguaje en el lenguaje y estalla en el interior del signo al que por eso trueca en palabra en esta en la palabra irrumpe el brote poesía es tal irrupción lo libera de la hondanada asfixiada por metafísica y economía por eso alguna vez es caracterizado al filósofo por con una frase del poeta romántico alemán no vales el minero del espíritu punto por cierto la evidencia del brote poético no pasa más allá de las palabras no hay más allá el lenguaje es la última truble sino que se introduce en ellas en lo que consiste la transformación de los signos en palabras con lo cual hace al lenguaje ser primaria y originariamente lenguaje negatividad fecundante de la significancia por hacerlo su otro dialéctico lo que brota es signo allegado en la palabra lo que dice el término latino fas tiempo iniciático y ser preensivo emergentes inter signos usando la fórmula de de masiñón se rompen los límites de la conciencia del sujeto límites impuestos por la fáustica armonización de dios y satán el fausto poeta libera al ente como guerra del tiempo tomo la fórmula del gran escritor cubano del siglo XX don Alejo Carpantía guerra del tiempo entonces el poeta Fausto libera al ente como guerra de tiempo y sacrificio del ser lucha del devenir cosa en la palabra y palabra en la cosa las claves del fáustico brote poético antítesis existente del sangriento demonio erótico del siglo XIX se hallan en las dos cartas escritas por Rambo en mayo de 1871 la primera probablemente del día 13 dirigida a George Isambard la segunda más explícita del día 15 cuyo destinatario es Paul de Migny transcribo los tasajes pertinentes A Isambard quiero ser poeta y trabajo en hacerme vidente usted no comprenderá nada de esto y yo casi no podría explicarme se trata de llegar a lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos los sufrimientos son enormes pero hay que ser fuerte haber nacido poeta y yo me he reconocido poeta esto no es de ninguna manera mi falta punto es falso decir yo pienso se debiera decir on me pense se me piensa perdón por el juego de palabras le dice a su corresponsal y sigue yo es otro y en fin que le vamos a hacer un mal que la madera de pronto se encuentra haciendo un violín y desprecia a los inconscientes que charlan ergot sobre lo que ignoran por completo los que hablan por ejemplo del arte de la poesía desde fuera de ella punto ademeni pues yo es otro si el cobre se despierta siendo clarín no es eso su su propia falta esto me es evidente yo asisto al brote a la eclosión de mi pensamiento lo miro lo escucho lanzo un golpe de arco como el violinista la sinfonía se remueve en las profundidades de donde viene de un salto a la escena o sea salta a la escena y sigue si los viejos imbéciles no hubieran encontrado del yo más que la significación falsa no hubiéramos tenido que andar barriendo estos millones de esqueletos que desde hace un tiempo infinito han acumulado los productos de su inteligencia tuerta clamándose los autores fin de la cita y sigue después digo que hay que hacerse vidente hay que ser vidente el poeta se hace vidente por un largo inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos de reglament de tout le son todas las formas de amor de sufrimiento de locura busca en él mismo agota en él todos los venenos para no guardar de ellos más que la quinta esencia inefable tortura en la cual él necesita toda la fe toda la fuerza sobrehumana donde deviene entre todos el gran enfermo el gran criminal el gran maldito y el sabio supremo sabón con mayúscula porque él llega a lo desconocido porque él ha cultivado su alma ya rica más que ninguno llega a lo desconocido y cuando confundido termine por perder la inteligencia de sus visiones las habrá visto que reviente en su y removiendo las cosas inauditas e innombrables vendrán otros horribles trabajadores comenzarán por los horizontes donde el otro y el anterior se hundió punto fin de la cita el núcleo fáustico de este brote poético el contramito en sentido estricto se presenta como desarreglo de todos los sentidos fórmula central en ambas cartas frente al ordenamiento del ente a su arreglo se proclama el desarreglo de todos los sentidos merced a una antítesis nítida ante esto cabe preguntar qué significa desarreglo de los sentidos problema que supone establecido el concepto desarreglo lo cual implica poder determinar qué sean los sentidos según lo dicho más arriba desarreglo en la negatividad de un orden relativamente inicial el arreglo fáustico en Descartes fue metafísico o sea constitutivo de la verdad del ente pregunto choca esto con la fórmula de Rimbaud desarrollo de perdón desarreglo 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 de todos los sentidos para resolverlo es necesario establecer el significado de sentidos en el texto citado por cierto se trata de una fórmula del lenguaje coloquial en el sentidos designa órganos psicobiológicos mediante los cuales el existente el consciente estar siendo recibe datos los presentadores del ente incluido el mismo sensorialidad es receptividad ejercida por las cinco vías de apertura hacia lo exterior hacia la trans somaticidad y la trans subjetividad y por algún sentido interno a éstas por una suerte de receptividad externo interna de tal manera los sentidos son órganos de conceptualidad el acaecer de su reflexividad los procesadores de la esencia o bien de la asignación cuya entelequia es el significado proceso según el cual el dato es lo primariamente significante el orden de los sentidos es modificable más o menos en todos sus flancos y operaciones algunos de tales cambios proceden del hecho de la razón fórmula que viene de Fichte sistema operativo tendiente a establecer la verdad en las ciencias fórmula que ya sabemos viene de Descartes en este marco qué significa desarreglo de todos los sentidos primero alteración de sus ejercicios y resultados mediante factores internos o externos al cuerpo consciente que está haciendo en segundo término modificación del fáctico ordenamiento de dicha monada somática históricamente configurada en suma el concepto desarreglo significa negatividad de un orden dado se derrumba en todo o en parte cuando se planea demoler algo se persigue sustituir el orden derrumbado por otro cuya inicial abstracción permite esperar que sea mejor que el demolido en el caso Rambo el objeto a demoler es la fáctica armonía de la consciente sensorialidad somática con ello se persigue transformar algún rasgo esencial de la estructura básica del agente el yo que es otro yo que es otro respecto del arreglo teórico práctico metafísico económico dicho agente es la unidad aperceptiva del brote poético al que se quiere tornar vidente capaz de ver el trasfondo del ente oculto deformado por el arreglo inicial ahora el problema principal es qué significa videncia en este contexto no se trata desde luego de vista superlativa en sentido fisiológico sino de consumación de la primacía existencial de la visión hacerse cabal y plenamente receptivo de lo sensorialmente dado y constituido en tanto ente los sentidos ven espacializan a la conciencia hasta los límites de su temporación finita ocurrir a llegar la videncia es estar siendo temporado hasta el límite histórico del tiempo como presente en la obra de rambó tal ampliación de la espacialidad témpica yo es otro en mí irrumpe en poemas verso y prosa de la tercera época de la tercera manier diría claudel irrumpe el futuro del brote poético de nuestro presente conceptual son límites del brotar en ellos se ve oye, toca, gusta la superficie sensorial que los sentidos ordenados arreglados no ven cito nada más que dos pasajes uno del poema alquimia del verbo yo escribí de silencio de nuit yo noté lo inexprimable yo fixé des vertiges yo escribía los silencios las noches anotaba lo inexpresable fijaba los vértigos y segundo del poema titulado a una razón un verso enigmático que es una profundidad inaudita Arrive de tu jugo quitan ira partout punto llegado desde siempre tú que te irás por todas partes es la fórmula poética podríamos decir de lo que más tarde en el siglo XX este Heidegger llamará en filosofía el Ereignis llegado desde siempre que es lo que llega desde siempre en nuestro futuro quitan ir a partout que te vas a a ir por todas partes el núcleo poético profundísimo núcleo filosófico profundísimo de una fórmula poética que no tiene diez palabras ojalá nuestros hablantes aprendieran esa concisión sigo la evidencia de este brote poético se ejercerá en realidades operatorias idiomáticas sonoras y plásticas por lo menos hasta la mitad del siglo XX bueno no puede pensar en la música ciertas sinfonías de Mahler ciertos poemas sinfónicos de Schoenberg en algunos en las pinturas surrealistas etc. en todo caso sigo consumará este brote poético de tal modo la metamorfosis conceptual del horizonte cartesiano kantiano de las dos primeras figuras de Fausto de las figuras modernas de fundación de la ciencia siglos XVII y XVIII metamorfosis ya cumplida en la primera fenomenología plasmada como obra de arte la fenomenología del espíritu de Hegel que preconcibe el brote poético Rambo y deja instalada la posibilidad de la videncia de la videncia poética en el ir hacia sí del espíritu insisguien es uno de los verbos claves de toda la filosofía de Hegel mas se traspasa posteriormente retoma lo que San Agustín presentaba por ejemplo en las confesiones noli foras ire interredi no te vuelques hacia afuera permanece en ti fórmula que toma curiosamente y con clarividencia júceros en su tardía obra meditaciones cartesianas cuando retoma ese noli foras ire y recuerda que la cita completa es quédate en ti porque en el interior del hombre habita la verdad lo asume júcero punto en suma los sentidos son pues místicos vías de invasión despliegue y parucía de lo a con un dice Rambo desconocido de lo oscuro o negatividad incita en ente y significancia el programa trascendental en sentido estricto del brote poético experimentado y pensado por Rambo implica liberar praxis, poiesis y eros de toda teleología de la razón instrumental o del entendimiento de la incondicionada legislación del buen sentido ratio calculante así se abre el problema puramente filosófico con el que se alcanza el núcleo de tal problemática ¿Quién opera esta liberación? ¿Quién tiene el poder de desarreglar todos los sentidos? En otros términos ¿cómo concebir el poder desarreglante arreglante en función de la evidencia sensorial? y además ¿por qué habría de quererse disponer sobre ellos? ¿Qué se busca con tal poder? Estos problemas confluyen en el concepto otro el otro en tanto yo otro que por cierto no es el prójimo de la teología moral de la ética o de las ciencias sociales sino el otro absoluto la primera antítesis imprepensable el adjetivo unfordenklech lo usó Schelling aquello que no se respecto del cual no se puede pensar nada más antes de él antítesis imprepensable de mi conciencia en cuanto tal en suma lo que Husserl llamaría lo ganzanderes lo totalmente otro del ur-es del yo originario ur-es las filosofías metafísica trascendental y especulativa creyeron hallarlo en los límites externo e interno del relativamente central existente humano consciente estar siendo de tal topología resulta lo siguiente al alcanzar alguno de dichos límites el pensar se ve de inmediato eo ipso remitido al otro de uno el otro en tanto absoluto no yo es remitido a otro el otro en tanto pristino yo que lo retorna y así de uno a otro extremo de modo que cabe concluir que otro es el constante giro de uno a otro extremo del límite nada al límite centro hiper concentrado de autosujesión la imagen de este vaivén permite acotar la conceptualidad de otro tiempo e imaginación anticipados por la mnemme la memoria aristotélica enfocados por el núcleo pensante de la analítica trascendental de Kant incluso su derivación en la doctrina de la ciencia de Fichte y enfocados por el núcleo pensante de la analítica perdón pensante y especulativo de la fenomenología del espíritu de Hegel y desde ella a la reconducción bergsoniana de la intuición nos remite como herencia de Rambaud el pensamiento más profundo a la idea de uno de los más profundos filósofos que escribe en francés en el siglo XX es decir al pensamiento de Bergson con una mención a Bergson podemos cerrar esta módica presentación vale decir el desarreglo poético se cifra en el desorden que la imaginación creadora en sentido radical introduce en la existencia y la conciencia humanas para provocar un emerger dionisíaco del ser tiempo implica en este sentido renunciar al presente para abrirse al futuro originario no significable como un más allá sino más acá en sentido estricto no es renuncia al mundo en tanto esencia real sino a las alienaciones prácticas que nos asaltan a cada instante y a las falaces mediaciones teóricas localizadas en el entendimiento metafísico científico tecnológico de tal modo se persigue alcanzar la libertad de pensar allende lo constituido para sumergirse en la verdad cercanísima superlativa como el tiempo purísimo verdad injustamente expulsada del centro existente se trata pues del centro perdón del método para alcanzar la verdad del brote originario no para obtener la verdad en las ciencias sino para excavar su emerger poético la diferencia entre esquema y poema entre teoría y poiesis se muestra por lo tanto como diferencia de la diferencia y la indiferencia que surge de lo dicho hasta acá Rimbaud consumador de Descartes el joven poeta poeta decimonónico consumador del padre de la filosofía moderna esta tesis sólo podría concebirse si se pensase que el desarreglo rimboldiano deconstruye la metafísica de lo que Hegel llamaba la primera posición del pensamiento la vieja metafísica a fin de liberar el tránsito hacia el brote poético olvidado hacia el descenso dionisíaco al suelo en el que se asientan las tres posiciones siguientes empirismo filosofía saber filosofía trascendental saber inmediato etcétera en todo caso esta última posición la posición del saber inmediato autoprofundizado se formula de la manera más precisa en la tesis Bergsoniana de la intuición metafísica Bergson dice en un pasaje que los estudiantes de filosofía contemporánea recordarán un absoluto no podría ser dado más que en una intuición llamamos aquí intuición a la simpatía subrayado esto por la cual uno se transporta al interior de un objeto para coincidir con lo que él tiene de único y por consiguiente de inexpresable esto se encuentra como se sabe en la obra de Bergson titulada introducción a la metafísica y publicada en un recueil de textos titulado el pensamiento y lo movible este enunciado despierta problemas directamente inherentes a la centralidad del brote poético acotado en lo que se ha dicho antes ante todo el desarreglo del que habla Rambó consuma el programa cartesiano la búsqueda radical y obstinada de la que habla la primera meditación metafísica se satisface en la evidencia poética la evidencia del método filosófico traspasa la verdad de las ciencias en dirección al brote poético el método Descartes y el exponente Heidegger constituyen una compleja génesis histórica y corresponde por lo tanto plantearse si la evidencia poética es la verdad de lo que Descartes llama la percepción clara y distinta clara et distincta perceptio más aún es dicha evidencia una acotación anticipada de la intuición Bergsoniana algunos intérpretes quisieran fundamentar esta tesis Monsieur Gouillet en su edición de las obras de Bergson diseña el sentido para solucionar este problema cuando señala que Bergson tenía la de la filosofía la misma idea que Descartes el sistema de las ciencias cuya cumbre es la metafísica sin embargo el mismo Gouillet señala y eso lo sabe todo estudiante de Descartes a Bergson cambia la índole de las ciencias para Descartes el arquetipo epistemológico era la matemática para Bergson la biología por eso se puede afirmar que el Bergsonismo representa la toma de conciencia de una situación nueva en la historia de la ciencia señala Gouillet en la primera mitad del siglo XX afirmación verdadera en cuanto a ese nexo ilimitada por lo tanto en cuanto al horizonte cartesiano de la metafísica intuicionista de Bergson para lo que vamos investigando en este momento de esto surge algo así como la idea de que la estructura teórica instaurada sobre todo en los textos de Descartes se consuma y se disuelve en el pensamiento de Bergson primera mitad del siglo XX final que implica tanto conclusión cuanto superación con esto podríamos señalar que se nos quedaría abierto el problema del núcleo conceptual del pensamiento moderno y podría si se me permite agregar una breve eh final en el sentido en que hemos intentado movernos desde el pienso al se me piensa desde yo dueño de mi pensar hasta el pensar brota en mí y me proyecta como una erupción el centro del pensamiento moderno el yo se disuelve al abrirse la visión del ser y esto podríamos irlo escalonando históricamente si se quiere desde la fenomenología del espíritu de Hegel capítulo 1 pasando por poetas videntes no sólo de la primera de la mitad del siglo 19 como rambol sino románticos que lo preceden Novalis Hölderlin el gran Leopardi etcétera hasta entrar en el siglo 20 Bergson y Trassel Heidecker entre ellos hay enormes diferencias pero que que nos muestra esto la apertura del enigma pre y trans metafísico lo que se abre la idea lo desconocido la duración el Ereignis Heideggeriano es algo que viene enmascarado por el tiempo en lo que tiene de muy cercano y en eso totalmente enigmático y esto lleva a subrayar algo que hay que desplegar en lengua española pareciera no haber un eco completamente fuerte de esta problemática pero alguno sabrá que en algún texto del siglo dieciséis la lengua española da una especie de salto hacia la el gran pensamiento metafísico ocurre en la obra que en el siglo pasado estudió uno de los seguidores de Bergson Monsieur Baritzi Jean Baritzi en la obra de este que Santa Teresa llamaba el hombrecito o el medio hombre porque era chiquito es mirreado etc pero un espíritu grande como un universo el conocido como San Juan de la Cruz el autor de la poesía que según don Marcelino Menéndez y Pelayo es la más alta poesía que escrita en español en lo cual estoy de acuerdo con él hay un pasaje de unas notas de San Juan de la Cruz que no están en las enormes enormes en el sentido de grandeza interior poesías de San Juan de la Cruz en una de estas coplitas dice pero la fórmula queda ahí para los filósofos no sólo los del presente sino los del futuro San Juan dice no entender entendiendo toda ciencia trascendiendo y uno podría decir bueno quien se atreva a penetrar en esta en este abismo diríamos como el poeta antiguo gran pensador será eso está abierta en la filosofía moderna y sobre todo se hace visible en este contrapunto entre pienso y se me piensa entre el fundador del racionalismo y el superador de la metafísica en la poesía que abre versón etcétera con eso creo que podemos señalar ya el campo que queda abierto para quienes en el centro de hermenéutica de esta universidad emprendan la tarea de pensar con rigor sin apresuramiento como señalaba Descartes etcétera y sin concesiones a resonancias cotidianas gracias por su paciencia hasta luego muchas gracias profesor Alviso por esta lección que nos acaba de ofrecer y quisiéramos entonces ahora si abrir esta ronda de preguntas y de comentarios pueden anotar algo en el chat pueden también levantar la mano o simplemente abrir el micrófono como prefieran si carlos buenas tardes profesor soy carlos ruta como este gusto gran gusto de volver a verlo eh quisiera comenzar desde el final de su exposición brillante clarísima como siempre eh y es para San Juan de la Cruz siguiendo sí me da la impresión ¿no? para San Juan de la Cruz siguiendo el cantar de los cantares la la sorpresa del encuentro es sorprenderse siendo visto como si más definitorio que la evidencia sea el descubrirse visto mirado tocado por otra mirada el comienzo de algunos de sus poemas va directamente en esta línea el mismo cantar de los cantares también claro que podría decirse que ese reconocerse o digamos ese descubrirse mejor siendo visto puede ser también entendido como una vivencia pero parecería allí que hay justamente esa ese toque esa invasión es la apertura de los sentidos que permiten ver de modo que sería previo a eso entonces quería preguntarle eh pedirle su opinión respecto de de esta doble eh o cara o contra cara de la evidencia como invasión que usted este expuso expuso eh y la y el ser visto ¿no? Eckhart tiene una expresión muy difícil de traducir al español que usted sabe mejor que yo que es el Durbrechen ese Durbrechen eh que creo que es muy cercano a esa idea de la irrupción que usted ha hablado o al menos ayuda a aclarar lo que piensa Eckhart eh con ese término estaría en esta línea para mí de el el toque del ser visto la tocada del ser visto Profesor querría eh responder algo comentar algo todo comentario no pasaría de ser un un pequeño eh inseguro acercamiento como hacen a veces los médicos cuando son vistos por no diríamos el mal y rehacen ciertos puentes de comunicación con el paciente con las otras caras del yo eh eh indudablemente el profesor ruta eh tiene larga experiencia de contacto con uno de los de las hondonadas del de la que brota el pensamiento moderno el maestro el maestro eh eh y en ese sentido lo que él señala es esta dialéctica incluso por usar un término que puede ser muy resbaloso aquí el ver y el ser visto podría podría acercar a pulir perfeccionar eso que algún gran historiador de la filosofía llamó la unidad de la experiencia filosófica eh que es si no recuerdo mal así que agradezco la el comentario del profesor ruta muchas gracias bueno también quería acercar un comentario que mientras lo escuchaba vino a mi mente el recuerdo de eh una vez haber visto los dibujos de de la crua la metamorfosis de Fausto donde el primer dibujo es Fausto que va transformándose y el último es mefistófeles y uno va siguiendo eso y yo sentí qué es esto Fausto es mefistófeles el infierno está adentro el núcleo se revela simplemente o sea mefistófeles es la revelación de lo que hay en él me pareció una experiencia muy fuerte ver ese esa mutación digamos de uno en el otro y como usted aludió a referencias a esas referencias de reveses el alma y su revés el mundo Dios y su revés el diablo no sé me parecía que cómo pensar ese núcleo del pensamiento moderno donde el símbolo es Fausto este juego de metamorfosis donde de metamorfosis producida por la negatividad pero que no viene de afuera que está ya gestando sé me parecieron los dibujos muy de poder pensar desde desde allí muchas de las cosas que usted estuvo señalando en su exposición simplemente es un comentario a lo que había lo que es lo que señala vamos cuando ciertos aspectos que van quedando como ocurrencias pensando la idea de ocurrencia en su mayor profundidad como eso que es ya un lugar común en la historia del arte por ejemplo la escritura al revés de Leonardo da Vinci otro de los espíritus clave de este movimiento este descifrar una escritura que no se constituye según las normas de nuestro habitual escribir una escritura que a veces sirve para ocultar las las dudas las penas los fracasos del yo pienso porque no está siempre en un trono en primera fila está en un volcán la ceniza volcánica ofusca asfixia y en ese sentido esta especie de ver el mundo al revés que suele caracterizar el pensar de los grandes autores de novelas policíacas es o también es procedimiento un acercarse a este este se me piensa cuando ocurre algo que está en una novela más o menos reciente de el autor policial de moda de las últimas décadas siciliano Camilleri en el diálogo un diálogo en el que el inefable comisario Montalbano le pregunta un anónimo campesino que piensa usted de esto el campesino le responde yo ya no pienso el mundo se ha vuelto demasiado malo hay otra otro brote del se me piensa el se ha vuelto demasiado malo el genio maligno desequilibra el inmaculado cogito cartesiano el cogito cartesiano es como en fin esos objetos delicadísimo preciosísimos que hay que tratar con mucho cuidado porque si no se esfuma o cierto pasaje de determinada o de determinada partitura ciertas notas etcétera y el mundo arreglado para volver al comienzo de mi exposición podría decirse con la reflexión del anónimo campesino se ha vuelto demasiado malo y ya el cogito no puede pensar esta demonicidad y bueno que está allí el volcán nos pondremos a esperar la explosión en fin no sé si he dado respuesta porque no sé si qué metamorfosis tiene su exposición no es una pregunta directa el comentario de una experiencia estética a la que volví a partir de su exposición era simplemente eso bueno magnífico muchas gracias ¿alguien más? ¿alguien más? Carlos profesor quiero hacerle una pregunta al comienzo de su exposición describió esa eso que usted llama la implosiva realidad contratémica que es este que está condensado o estaba condensado en ese consciente estar siendo nada es decir estar siendo alienado y angustiado en el en el origen de esta de esta situación usted ubicaba como prototipo a Fausto y con y a colación de él introducía a Descartes y el programa cartesiano ahora bien Rambo y más precisamente la pregunta es la poesía nace de este núcleo histórico contratémico como dice usted esas plurales líneas históricas que van contra el núcleo el tiempo pero su intento como usted bien ha dicho es superarlo saltar por encima de esta experiencia y abrir otro tiempo abrir otra posibilidad la posibilidad de otro tiempo y en ese sentido entonces mi pregunta es en qué sentido es consumación entonces porque es consumación como anulación es consumación como plenitud de la negatividad o es consumación como la perfección de ese núcleo poético de la ciencia y de la filosofía y de la metafísica moderna porque si esto es así entonces no hay ninguna posibilidad de salir de la cárcel cuando la experiencia del poeta y la experiencia poética ha sido y es justamente ese ese nuevo aliento que decía Sela ¿no? ese nuevo aliento para justamente salir de la de esa cárcel del tiempo que también a cual también se refería Sela un poco en la línea de esa expresión que a mí me gusta mucho o me hace pensar mucho de Vallejo que dice unas notas muy marginales forjadores hablándole a los poetas forjadores de imágenes de volver a los hombres las palabras y como usted dijo eh o yo entendí eh Rambó el poeta justamente se hunde en el lenguaje para poder devolver la palabra ahora ese devolver la palabra no es la posibilidad superadora de la experiencia de de esa implosiva realidad contraténtica es decir no es la posibilidad consciente de superar ese estar siendo nada y en todo caso si es estar siendo nada es la nada de San Juan de la Cruz y ahí también disculpe lo largo de la pregunta pensaba mientras lo oía en aquella fórmula también mística según el lenguaje académico habitual esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida eh como se libera el preso de la cárcel y los hierros parece que esa la experiencia de esa liberación diríamos de los de los maestros de la fuga de la cárcel está inscripta en la experiencia humana en la experiencia humana etcétera desde no sé cuánto porque eh eh el juego de esta liberación consiste eh no en la cárcel y los hierros en que el alma está metida sino eh la cárcel y los hierros metidos en el alma la la esa metamorfosis ha de ser sumamente compleja todavía no tenemos por lo menos nuestros estudios no alcanzamos llegar hasta ahí hasta esa 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 internalización que en fin eh la experiencia poética asume como una especie de demonización o de satanización motivos del arte satánico del siglo diecinueve por ejemplo y en gran medida eh desplegado por el esfuerzo de Thomas Mann en el Doctor Faustus donde finalmente el eh el héroe el 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 artista se hace su propia obra propia obra que consiste en deshacerse según lo que le indica el demonio indicación que es para hacer pensaba en otra en otra clase que se cifra en en el tú estás ni no te está permitido amar la prohibición de amar juego en el pensamiento de Thomas Mann eh del eh Dionisos contra el crucificado por ahí puede ir la cosa puede ir no sé estamos perdidos porque queda mucho por recorrer en la experiencia de estar perdido pero lo tenemos ahí como un título la recherche du temps perdue no se pierde el tiempo como uno pierde un objeto un lápiz o un libro eso de pierdo tiempo sí pierdo tiempo cuando lo tengo amonelado reducido a cosa tiempo es originariamente perdida es y además ser es para el consciente estar haciendo nada estar perdido en el tiempo y las preguntas que hagamos pueden ser sumamente penetrantes y a la vez podría decirse sin sentido alguien puede decir por qué no vine al mundo en el siglo quince en no sé en Venecia nadie tiene la clave para responderle porque tal vez la pregunta no está bien planteada no está claro el sentido en el que podemos acotar estos conceptos filosóficos a los cuales se ha aferrado mucho el pensamiento filosófico contemporáneo el individuo la existencia la facticidad la vida y y de manera que no puedo dar respuesta a una pregunta que excede esas posibilidades bueno bueno hasta aquí creo que llegamos muchísimas gracias sí profesora al visto le queremos agradecer nuevamente su maravillosa exposición y la disposición a a dialogar con quienes participamos de este encuentro muchas gracias a ustedes y y adelante con el centro de hermenéutica muchas gracias invitamos a todas y a todos a seguir acompañándonos en un año más de reflexión y de apertura esa disposición de escucha y de apertura para poder dialogar y reflexionar sobre esto que nos ocupa que es justamente la filosofía y la hermenéutica carlos no sé si quieres agregar algo más muchas gracias y sobre todo muchas gracias profesor espero que podamos tenerlo más seguido entre nosotros eh sería para nosotros un un desafío y un y creo que también un deber eh poder eh profundizar conocer profundizar compartir con otros su pensamiento que es uno de los pensamientos más más originales el pensamiento más original creo yo de estos tiempos eh por nuestras tierras por lo menos y creo que obviamente 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 no creo que eh excede estas tierras y por eso creo que para nosotros es un deber sobre todo quienes nos nos que estuvimos cerca suyo yo no sé si nos formamos pero estuvimos cerca suyo en un tiempo que fue muy importante para nosotros eh volver una vez más a a sus ideas eh para pensarlas para este rumiarlas con esa pausa que lo caracteriza recuerdo una una anécdota recuerdo una eran unas eh jornadas esas jornadas que se hacían en en la academia yo participé de algunas y este veníamos de una serie de conferencias que para cada una de ellas parecía eh una carrera de motos sí por la velocidad la cantidad de cita y de pronto sube el profesor Alviso al al estrado y bueno se hace silencio y comienza diciendo esto que también dijo insistió y que a mí siempre me me resultó este muy este como decir algo que que trabaja en mí esa experiencia e idea digamos que es bueno este bajémonos dice él y estemos en silencio en serenidad con pausa a ver si podemos pensar con la tranquilidad el reposo y la pausa que el pensamiento requiere y fue como de tener un bólido que iba no sé a qué velocidad y por fin eh se pudo entrar en lo que a mí me pareció en ese momento una experiencia del pensar y de compartir el pensar eh bueno tengo muchas anécdotas con el profesor pero este esta es una que a mí siempre me viene a la mente o al recuerdo como la actitud que requiere de nosotros eh la actitud que requiere de nosotros este ¿por qué del doctor Alviso se puede decir lo que eh decía edgar hoy parece hoy no sé por qué nunca cita edgar pero hoy ya lo cité dos veces este que es eh no solo lece maestra sino leve maestra es decir no solamente es un maestro de lecciones sino un maestro así que muchas gracias 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 a ti y gracias a todos ustedes muchas gracias nuevamente también muchas gracias y a todas las personas que nos acompañaron y les deseamos todavía una buena tarde de descanso muchas gracias gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias 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 y saludos a todos